A lo grande, festeja el gobierno de Cunduacán a maestros en su día. Cunduacán, Tabasco, a 16 de mayo, de 2014. Con el boleto 1777, la madrugada de este sábado, la profesora del plantel escolar, Miguel Hidalgo, ubicado en el ejido Monterrey Janet Carrillo Maciel, se convirtió en la feliz ganadora del automóvil que el gobierno municipal que encabeza el alcalde Teófilo Obando, donó para ser rifado en el festival que su administración a través de los titulares de la decubra Ángel Tiquet y Wilbert Méndez Taracena, organizaron en honor a los miles de maestros cunduacanenses. En medio de un organizado festín, desde las 18 horas poco más de 2.500 maestros se congregaron en la explana del centro deportivo, hecho en tal, para ser festejados por el gobierno municipal, quien con ese fin desplegó un operativo de seguridad y de servicio en pro de rendirle tributo al trabajo que diariamente realizan los mentores en las aulas de los miles de planteles de los diversos niveles educativos existentes en el municipio. Fue de esa manera, que a partir de esa hora el festival organizado por los titulares de la decubra Ángel Tiquet y Wilbert Méndez de Taracena, se desplegó para atender a los maestros con bebidas diversas y alimentos que iniciaron con una botana y concluyeron con una pechuga de pollo rellena con guarnición de verduras. En tanto, en el escenario el internacional show cómico musical del tabasqueño Julián Gallegos, con su picante humor hizo la tarde de maestros y autoridades, a quienes por ratos incluyó arrancándole las cargadas a la multitud que sin querer en poco tiempo se convirtió en parte del propio espectáculo, que se complementó con bellas chicas y música de grupos tropicales cunduacanenses. En el entorno de esto, el gobierno municipal realizó la rifa de cientos de obsequios que inició con el sorteo de un gigantesco refrigerador y culminó con el de un automóvil matiz color rojo último modelo, mismo que se agenció la maestra de primaria Janeth Carrillo, quien en que dura al final de la 1 a 30 horas de la madrugada de este sábado, recibió de manos del municipio Teófilo Obando, las llaves del automotor que acompañó durante más de 7 horas la montaña de redados obsequiados por el gobierno municipal para agasajar a los mentores cunduacanenses en su día. Gracias. 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 Gracias.